¿Función? ¿Cómo es la función? Eh... la derivada pasa la derivada Sí ¿Logarismo en el periodo? X al cuadrado menos 1 partido X al cuadrado más 1 ¿Qué hago? Pues 1 partido eso por la derivada de lo derecho 1 partido esto no lo veo escribiendo, chicas por la derivada de esto que sería derivada de esto, que es 2X por esto sin derivada menos esto sin derivada por la derivada de esto partido de X al cuadrado más 1 al cuadrado y ahora, antes de seguir Yo opero esto ¿Qué hace ya? No, que daño esos 50 sombras de Grey Estas tías llegan aquí y te empiezan a Uy, que es que es el primero de esos ¿Venga ya? Ah, otra ¿Otra? Anda, que tu madre ¿Por qué no caiga? Si no caigo a tu madre y le doy una paliza Fijarse Esto lo he puesto arriba Esto lo he puesto arriba Esto lo he puesto arriba Tampoco eso nada Si, eso me pasa también con Anastasia me pasa que no sé lo que me ha hecho Otra No sé lo que me pasa Gracias.